Hola botineros, ¿cómo están? Alan Franco presiona para que se concrete su venta a Los Ángeles Galaxy y la MLS, pero en Independiente todavía confían en que se pueda quedar un semestre más. Por ahora no practica con sus compañeros. Además, Vasco da Gama elevó la oferta por Martín Benítez y ahora la pelota la tiene Hugo Moyano, inmerso en una crisis económica por los últimos mercados de pases. Sería un préstamo por un año con un cargo de 200.000 dólares, más la cancelación de una deuda que el rojo sostiene con el jugador y una opción de compra de 4 millones de dólares por el 80% del pase. Brian Fernández, que se está sometiendo desde hace dos semanas a un tratamiento de rehabilitación por adicciones, retornó a las prácticas en Colón y este miércoles se entrenó con el plantel de la reserva. No se descarta que juegue en esa división ante Nulls. Lionel Messi dio luz verde a una posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona. Lautaro es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo, tiene mucha calidad, es muy completo, explicó. Paul Fernández contó que en Boca ahora existen fuertes multas para las faltas de conductas. Las multas en el plantel están saladas, nos pesan dos veces a la semana, nosotros estamos haciendo lo que nos gusta y por eso no podemos excedernos. Además de eso, también hay multas por faltar a los entrenamientos, agresiones y falta de respeto. Se terminó la joda para Wanchope y Tevez, de quienes se comenta tenían de punto a Villa haciéndole bullying el año pasado. En la práctica de fútbol, Miguel Russo dio señales de que solo tocará al equipo lo justo y lo necesario. Así, ante Godoy Cruz, solo ingresaría Junior Alonso por el lesionado Lisandro López. De todas formas, volvió a probar con Campuzano y Capaldo juntos en el mediocampo, por si en el futuro cercano necesita hacerlos compartir el mediocampo. El club compartió este video con el desafío que hicieron Fabra, Bebelo Reynoso y Chimi Ávila. A Raúl Cassini le preguntaron si le gustaría jugar una final con River y esto respondió. ¿Te gustaría una final con River? ¿Te gustaría una final con...? ¿Por qué no? ¿Significa que podemos tener la chance? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Perdón, o sea, otra final con River, ¿eh? Pero bueno, está bien, ¿qué querés que haga? Si es lo que hay. Es lo que hay, la tenemos que ir a jugar y ¿quién dice que no? Juan Román Riquelme delineó un plan para el sistema de juego de todos los equipos juveniles de Boca, junto a los coordinadores Mono Navarro Montoya y Blas Junta. A partir de 2020, todas las inferiores tendrán un enganche y jugarán con un 4-3-1-2. Para el partido de este domingo, Marcelo Gallardo planea poner el mismo equipo que viene de vencer a Banfield y a Unión. Paulo Díaz ya cumplió con las dos fechas de suspensión, pero el muñeco elegiría mantener a Javier Pinola dentro del once inicial. Según pudo averiguar Infobae, un empresario turco está en el país para invitar a Boca y a River a un torneo en Turquía junto con el Galatasaray y el Liverpool. En principio, el empresario está averiguando la disponibilidad de ambos clubes argentinos para mitad de año o en su defecto para enero de 2021. El Papu Gómez dejó una fuerte frase justo en su mejor momento en Atalanta. Jugar la Champions es único. Es el primer año que la juego y me tocó de grande. Es algo distinto a todo. Jugás con los mejores y es la Liga. Prefiero haber transformado a la Atalanta en un club importante a haber jugado en un club top. Luciano Vieto marcó el tercer gol del Sporting de Lisboa, que venció el 3-1 a Istanbul Besakseir por la ida de los 16 avos de final de la Europa League. Con asistencia del VAR por duplicado, Bayer Leverkusen se quedó con el triunfo 2-1 ante Porto. Lucas Salario convirtió uno de los tantos. Y Manchester United empató frente al Brujas 1-1. El primer tiempo empezó con preocupación para los ingleses tras un grave error de Chiquito Romero. Unión cayó como visitante 2-0 con Atlético Mineiro, pero avanzó en la Copa Sudamericana por el 3-0 de la ida. Romulo Otero con un colazo de tiro libre marcó el primero y tras un polémico penal cobrado por el juez, Gioran estiró la ventaja. Como siempre te digo, si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.